había pagado mucho dinero para que le realicen un corte de cabello pero bukele lo hará gratis esta vez capturan a manuel valencia alias pelo tieso quien se daba buenos gustos con el dinero que le pagaban los comerciantes y era cliente big de una peluquería ya que iba una vez por semana porque le gustaba lucir su cabello alias pelo tieso se molestó con un comerciante porque no le pagaba el triple de dinero ya que necesitaba para hacerse un cambio de look y luego de reunir dinero se dirigió a la peluquería pero nunca pensó que el comerciante avisaría a la policía quienes fueron a capturarlo cuando llegaron a la peluquería este sujeto estaba eligiendo qué tipo de corte de cabello se iba a realizar cuando lo revisaron tenía varios tatuajes de la ms 13 que lo delataron qué opinas tú qué corte de cabello quisieras que le realicen cuando llegue al secot